Bueno, ¿cuántos recibieron bendición de esta danza? ¿Cuántos quisieron poder hacer la misma danza que ella hace? ¿Quieren aprender? Sí. Bueno, entonces vamos a pedir que todos se pongan de pie. Bueno, entonces vamos a pedir que todos se pongan de pie. Bueno, entonces vamos a pedir que todos se pongan de pie. Bueno, entonces vamos a pedir que todos se pongan de pie. Bueno, entonces vamos a pedir que todos se pongan de pie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!